No le importa lo malo que le digan, él sigue en partida, una nueva vida Y la tribuna le da todo el aliento, esto no se acaba, viene y rompería Jugando, ganando y marcando, él sigue luchando y sacando alegrías Balón de oro, Balón de oro Viní pa' que todas metan, va con alegría, Balón de oro llega Viní pa' que todas metan, va con alegría, Balón de oro llega A mejor aún A mejor aún Viní pa' que todas metan, va con alegría En esa temporada el rompería, muchos huevos ganas se echaría Al hombro su equipo se echaría, y con golas dos ganaría Y el Balón de oro, Viní será el ganador Y el Balón de oro, Viní será el ganador Balón de oro Viní pa' que todas metan, va con alegría, Balón de oro llega Viní pa' que todas metan, va con alegría, y el Balón de oro llega Viní pa' que todas metan, va con alegría, y el Balón de oro Viní pa' que todas metan, va con alegría, y el Balón de oro